¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Achisachis. Aparece primera parte del supuesto video sexual de la bebeshita sin censura. No hay día que algún participante de Enamorándonos se salve de los escándalos entre peleas, infidelidades, fraude, homosexualidad y relaciones sexuales. Pero siempre hay algún amoroso involucrado. Pero la protagonista de esta ocasión es nada menos que la bebeshita, quien hace unos días causó polémica por unas fotos en tanga y por el video en plena transmisión donde se les salieron los senos al agacharse. Aunque lo anterior es nada en comparación con el audiovisual que se filtró en redes sociales en el cual aparece extasiada y teniendo sexo con otro hombre. En la grabación, que afirma es la primera parte, se ve a Daniela completamente desnuda y esperando a que su acompañante llegue por ella para tener el encuentro. No obstante, la parte más fuerte llega después de unos minutos cuando Daniela es embestida y se escuchan extraños ruidos, pero eso no sería lo más fuerte de esta filtración ya que amenazan con entregar y viralizar la segunda parte de esta pornografación. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse al canal.